Ciencio, para todas las princesas Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero, contigo me muero y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más, si tú no es eso, solo sé que ya tú no te vas Y así contigo tomo el hielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte, oh oh Para enamorarte, oh oh Llegaste a mí, mi amor sincero Y para mí, tú vas primero Quédate aquí, que yo te quiero Serás feliz, vivo en el cielo Siento que la vida se me hizo fácil porque estás aquí Eres razón en consecuencia, eres mis ganas de vivir Y yo te amo, te amo, te quiero Y yo espero que tú sientas lo mismo por mí Yo soy contigo tomo el hielo y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo, yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte, voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte, yo voy a cantarte Para enamorarte, voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve, yo voy a cuidarte Para enamorarte, oh oh Para enamorarte